Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te invito a que veas las breves de la zona. El proyecto y el acueducto El Zapotillo solo se detendrán o avanzarán si los probadores y las autoridades logran llegar a un consenso al finalizar un análisis acordado ayer con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Este mismo mes espera que comience el estudio en donde habrá tres mesas, gobernadores y sus equipos técnicos, pobladores, especialistas, productores y en una última con autoridades federales. Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco y Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, aseguraron al término de la encerrona con el presidente que éste se comprometió a que no se detendría el proyecto. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. El municipio de Guanajuato perdió alrededor de un millón de pesos del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal por no haber cumplido con 45 compromisos pactados. Guanajuato capital forma parte del 30% de los municipios que no recibirán completamente la segunda administración del fondo. De los 5.5 millones de pesos a los que podían exceder, ahora solo tendrán 4.5 millones de pesos. Así lo reveló el alcalde Alejandro Navarro Saldaña, quien justificó el incumplimiento al señalar que se trata de temas complicados. La corredora Laura Esther Galván fue recibida entre una verdadera fiesta a su llegada a la comunidad de La Sauceda en Guanajuato, tras hacer historia y conseguir la medalla de oro para México en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Alrededor de las 11 de la noche de ayer, la ganadora de los 5.000 metros libres llegó a su casa y fue recibida con música y porras por parte de la gente que vive en su comunidad. Quienes reconocieron el gran esfuerzo de esta corredora, que es una clara muestra de que los sueños pueden cumplirse si se lucha realmente por ellos. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Quédate pendiente de toda nuestra información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo. Más tarde ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo. Más tarde ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo. Más tarde ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo. Más tarde ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.